¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo evento de Dama Perú, organizado para los miembros. El día de hoy nos hemos reunido, y les pedido por favor poner mute, y ya luego podemos abrir los micrófonos en la ronda de preguntas. Nos hemos reunido para poder conversar sobre pasos claves, tener una charla especializada sobre pasos claves para el gobierno de datos en nuestras organizaciones, y con el enfoque de personas, procesos y tecnologías. El día de hoy tenemos un speaker invitado, Federico Ortiz, desde Argentina, nos acompaña, y Federico es un experto en gestión de datos, es Product Manager actual de Power Data Argentina, con 15 años de experiencia en este rubro, principalmente enfoque en actualizaciones tecnológicas, migraciones, construcción de Enterprise Data Warehouse, y analítica avanzada. Desde 2017 viene implantando estos programas en base a las buenas prácticas del Dien Book, y tiene experiencia en empresas tal como IBM, sector de finanzas, y también retail. Bueno, hoy ya voy a hacerles el host, y también vamos a hablar un poco sobre la cultura, los procesos y cómo, qué reto nos enfrentamos hoy en día. Soy Diego Palacios, presidente de Dama Perú. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podrían poner? Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Sí, sí. Gracias. Para continuar, voy a ser el host de la sesión, y actualmente también soy gerente de ingeniería de datos en Qualifax, una empresa basada en Estados Unidos. Como agenda y como storytelling, el día de hoy primero vamos a hablar sobre la expansión de datos, cómo, a qué nos enfrentamos hoy en día, ya que, como entenderán, estamos en una etapa donde vivimos todo el día relacionado, y toda nuestra vida está relacionada a los datos. Luego vamos a hablar sobre la gestión de datos como práctica clave, luego cómo la cultura organizacional se convierte, de cierta manera, en una barrera para el éxito para el largo plazo. ¿Podrían poner mute, por favor, y luego abrimos el miófono? Gracias. 21 centímetros, ¿no? Voy a poner mute para que... Listo. Entonces, luego vamos a hablar sobre, bueno, las personas, procesos, tecnologías y datos, y luego con Fede vamos a hablar sobre las tecnologías, en el tema de gobierno de datos, análisis de requerimientos, y también los requisitos según el área de requerimientos funcionales. Nosotros estamos costeando este, organizando este evento como Dama Capítulo Perú, como ya saben, somos capítulo activo, representantes de Dama Internacional en el Perú, y tenemos tres grandes objetivos, establecer alianzas, colaboraciones, tanto en membresías como en patrocinios, organizaciones que están obviamente alineadas a esta, yo diría, a esta cultura de gestión de datos, generar difusión y participación activa, tanto en redes sociales, web poros, y el gran pilar que tenemos como objetivo es construir la mayor red de profesionales de datos de Perú. Estamos recibiendo más personas, un minuto. Y, como saben, somos una organización sin fines de lucro, con carácter académico. Entonces, como lo comentábamos, hoy en día vivimos en una etapa donde los datos crecen exponencialmente, se multiplican de una manera muy rápida. Y primero, la idea es empezar hablando sobre conceptos bases. ¿Qué son los datos? Para darle un concepto muy simple, representación simbólica sobre hechos, elementos, eventos que permiten estudiarlos y analizarlos, o conocerlos, y cómo nosotros podemos tomar esto para llevarlo dentro de la transformación digital, dentro de nuestras organizaciones. Y una manera muy simple de poder resumirlo es que estos datos los podemos integrar, datos inteligentes, los podemos integrar en nuestro día a día. ¿Y qué significa un dato inteligente? Un dato inteligente significa un dato certificado, un dato autorizado, un dato certero, un dato con verdad única, y también con prácticas más avanzadas, prácticas que nos permitan, por ejemplo, poder ver insights donde otras personas no lo pueden ver en nuestro día a día. Y eso hace que se integren los datos digitales en la transformación digital. Los datos en la transformación digital. En el 2018, la consultora Seagate, en compañía con International Data Corporation, hicieron un estudio en donde catalogaron la datosfera, que ellos catalogaron la datosfera como el ecosistema donde actualmente nosotros tenemos los datos. Por ejemplo, tenemos datos en nuestros dispositivos endpoints, que pueden ser en nuestros celulares o computadoras, que existen datos en nuestras aplicaciones, que pueden ser en servidores on-prem, o datos en la nube, por ejemplo. Entonces, ellos catalogaron este ecosistema de datos con distintos criterios y le dieron un peso. En el año 2018, calcularon para que el año 2020, en el año 2020, íbamos a tener 44 zettabytes. ¿Y qué es un zettabyte? Entonces, como pueden ver acá en esta equivalencia, un zettabyte son mil exabytes. Entonces, dentro de este estudio, se estimó que para el año 2025 este número se iba a multiplicar, como pueden ver, y estamos hablando de 175 zettabytes. Y el gran reto es, para nosotros los seres humanos, nos cuesta un poco ya entender estos números. Y si queremos hacer unas analogías, si 175 zettabytes los guardamos en una pila de DVDs, podemos dar la vuelta, podríamos dar la vuelta a la Tierra 222 veces. Imagínense, es un número muy grande. Y esto se da porque, como todos sabemos, vivimos en una etapa donde los dispositivos tienen internet, generan datos, y, por ejemplo, un auto autónomo de conducción autónoma puede generar alrededor de 3 terabytes de datos por hora. Entonces, son datos y números muy interesantes. Y dentro de este escenario, tenemos un patrón que es muy interesante, donde las organizaciones se están convirtiendo en los administradores de datos del mundo. Por ejemplo, Amazon, Facebook, Google, y vemos que el mundo siempre, tenemos un mundo más conectado. No vivimos siempre, por ejemplo, ahora con internet las cosas, hasta los frigideres en una IP, y generan metadatos. Y también un mundo más sensorizado, como por ejemplo, podemos tener termómetros o dispositivos que generan data en tiempo real. Y siempre se está capturando, analizando, y creando datos 24%. Entonces, los consumidores, nosotros los consumidores, nos volvemos también más dependientes de los datos. Nosotros los consumidores nos volvemos más dependientes de los datos, y a la vez queremos que sean personalizados y también los queremos que sean en tiempo real. Entonces, como pueden ver, los modelos de negocio cambian rápidamente, de forma muy ágil. Como sabemos todos, el tema de la pandemia ha hecho que muchos negocios se adapten a las nuevas condiciones, factores externos. Por ende, la ubicación de los datos puede variar. Puede ser que estén aplicaciones dentro de tu data center. Puede ser que luego estas mismas aplicaciones migren a la nube. Y esto hace que el negocio, las organizaciones, debemos tener respuestas más rápidas ante tantos cambios. Pero lo que vemos es que los requerimientos técnicos y de negocios siempre van a seguir siendo los mismos a alto nivel. Es decir, por ejemplo, siempre vamos a requerir almacenarlos de forma segura. Vamos a tener que tener costos apropiados porque siempre existe un presupuesto para estas implementaciones. Tanto el tema de analítica, como inteligencia de negocios, machine learning, inteligencia artificial, van a generar valor al negocio. Y siempre tenemos que asegurar un buen performance porque de nada sirve montar un gran repositorio de datos, darle a un usuario final y que el resultado del reporte nunca caiga. Entonces, eso no genera valor. O demore 20 minutos. O media hora, una hora. Entonces, todo esto siempre va a crear valor. Pero, obviamente, al tener este escenario tan cambiante, existe una brecha. Una brecha y es donde entra la gestión de datos como práctica clave. Como ustedes ya saben, DAMAI Internacional tiene este framework de gestión de datos en donde, como pueden ver, existen distintos áreas de conocimiento. 11 áreas de conocimiento. Cada área de conocimiento necesita un perfil específico porque está orientada a una práctica específica dentro del ciclo de vida del dato. Por ejemplo, podemos, como pueden ver, tenemos el área de conocimiento de calidad de datos, de metadatos, de data warehousing o de datos maestros o de gestión de documentos y contenido. Pero, como pueden ver también, al centro tenemos al gobierno de datos que es la práctica que se encarga de supervisar que el dato sea gestionado correctamente. En sí, a nosotros nos cuesta, en sí, a todos nos cuesta entender el dato como un activo. ¿Por qué? Porque el dato es un activo pero con características muy particulares. Por ejemplo, el dato puede ser consumido al mismo tiempo, ¿no? El dato puede ser, el dato no se desgasta, puedes usarlo una y reiterar a veces no se desgasta. El dato, si lo acumulas con una información histórica, tiene un valor distinto. Este, el dato puede ser robado sin que nos demos cuenta con un USB. Entonces, tiene distintas características que hace que a nosotros nos cueste entenderlo como activo, pero para eso el framework nos ayuda a entender este dato como un activo, que es el objetivo, ¿no? Para darle valor al negocio. Dentro del Dien Book, que es el libro de Dama, de Dama International, podemos también ver, aparte de las 11 áreas de conocimiento que estamos viendo, otras áreas claves, tanto como gestión de datos de forma ética, que creo que hoy en día es muy importante, temas de Big Data, Data Science, la evaluación de madurez, que creo que esto es muy importante cuando estamos en etapas iniciales de despliegue de programas de gobierno y de gestión de datos. Y existen dos puntos, dos capítulos muy interesantes que son respecto a los roles y organizaciones respecto a la gestión de datos y también la gestión del cambio dentro de esta práctica. Y es el punto en el cual vamos a ahondar un poquito más. Entonces, como veníamos diciendo, la cultura organizacional, me gusta esta frase que es muy, muy fuerte, creo yo, es una frase potente y la fuente es del libro de CDO Journey de Peter Aiken, en donde, por ejemplo, Charles Dickens indica la capacidad de una organización para aprender y traducir ese aprendizaje en acción rápidamente es la última ventaja competitiva. Entonces, dentro de este, para un poco también ahondar en números reales, en el 2021, hace poco, New Vantage Partners sacó una encuesta dirigida a ejecutivos CDOs a 85 empresas en Estados Unidos. Estas 5 empresas son parte de las 1.000 empresas Fortune, que son líderes a nivel mundial. Como pueden ver, algunas de estas en 3 sectores, servicios financieros, seguros, salud, consumo, y como pueden ver, son empresas enormes, que manejan, ya se imaginarán, demasiada cantidad de datos. Entonces, tenemos unos números muy interesantes. Lo que indica la encuesta, que es una encuesta muy interesante que la vamos a compartir en nuestro material mensual, indican, por ejemplo, es una encuesta que se toma desde el 2018, pero nosotros hemos tomado data desde el 2019. Entonces, como pueden ver, el indicador ya en el 2021 sobre, por ejemplo, se están gestionando los datos como activo de negocio ha decaído del 64% o 48%. Esta pregunta sobre si estamos, si estas empresas están implementando una estrategia de datos adecuada o articulada correctamente del 100%, que es el 85% sobre el 30% afirmaron que lo están haciendo, tienen ya una cultura de datos implantada en la organización, indica solo un 24%, y así sucesivamente, por ejemplo, otra que es, ya son una organización data driving, solo el 24%, que es un indicador que ha reducido a comparación del año pasado. Eso se puede explicar porque, como lo venimos hablando al inicio, digamos, los datos están creciendo, digamos, los factores externos a la situación donde estamos también afectan y, por ende, nos cuesta más poder gestionar nuestros datos. Pero otro indicador muy interesante de esta encuesta, como pueden ver acá, es que en el año, bueno, en este año, el 2021, 92.2%, el 100% de estas empresas, casi casi el 100%, indica que el principal reto para volverse una empresa data driving es personas, procesos y cultura organizacional. Y dentro de esta parte de procesos, personas, procesos, tecnología y datos, en el 2017, Gardner indicó, por ejemplo, un, me parece un enfoque muy interesante, en donde esta, esta, esta pirámide que creo que ya todos conocemos, creo que ya de forma muy, muy, muy asentada sobre ese triángulo de personas, procesos y tecnologías, agregó que deberíamos tener datos al centro y tiene mucho sentido, ¿por qué? Tenemos los argumentos. En realidad, porque en realidad nosotros como organización no es que, lo ideal es que no estemos, no seamos, seamos un dato pero en realidad deberíamos ser un customer driving, al final, siempre nuestro end goal es ser nuestros clientes y poder generar valor hacia ellos, pero obviamente a través del uso de los datos y de gestionar los datos correctamente. Entonces, dentro de este, este cuadro como pueden ver, lo que hemos tratado es de traducir desde la parte de abajo puntos claves para lograr eso, ¿no? Por ejemplo, en la base como pueden ver, lo importante como base es que la estrategia de datos siempre tiene que ser alineada a la estrategia de negocio. Quiere decir que nosotros tenemos que hablar como profesionales de gestión de datos el idioma del negocio. Y otro punto clave que en base también a prácticas del DM Book y también experiencias propias dentro de este ámbito es la confianza. Pero, ¿cómo ganas la confianza? La confianza normalmente cuando nosotros queremos implantar ese tipo de prácticas es porque la organización tiene un problema porque si no tuviera un problema simplemente no lo haríamos así de simple. Entonces, un poco un tip para lograr esto es siempre enfocarnos en el problema que tiene más atención dentro de la organización. Pero si este problema es muy grande como normalmente lo somos muy complejo la idea es poder dividir este problema en pedacitos para poder entregar valor ágil inmediato no al 100% pero sí un porcentaje y de esta manera nosotros ganamos confianza tanto a los interesados como a la parte ejecutiva Otra base de esta estrategia también tiene que ver con la comunicación la comunicación tiene que ser una función eficaz si no es puesta arriba obviamente es gestión del cambio dentro del DM Book existe como lo comentábamos un capítulo muy orientado a la gestión del cambio y la gestión del cambio es todo un mundo porque por ejemplo tienes personas que resisten al cambio personas que no quieren que les cuesta y para eso hay técnicas y otro punto que es importante es programas para cambiar el mindset dentro de nuestras organizaciones como por ejemplo Data Literacy como pueden ver luego dentro de las dimensiones de personas procesos tecnología y datos hemos puesto puntos clave como por ejemplo dentro de personas organización y cultura procesos actividades técnicas tecnología herramientas como los negocios o workflow workflows porque también necesitamos una herramienta en donde puedas trackear el request de negarlo o aceptarlo o tener un flujo para escalar si es que existe un issue y tiene que irse para otros grupos de personas que tienen la decisión y los datos como siempre como pueden ver en este gráfico que planteamos son pilares que soportan la estrategia y datos obviamente creo que es un punto muy interesante es el tema de indicadores claves de rendimiento al final nosotros tenemos que ser capaces a implantar esta estrategia poder medir que estamos mejorando que estamos entregando valor y estos KPIs se pueden trabajar a través de por ejemplo puede ser KPIs de calidad de datos otros KPIs que están relacionados con los objetivos de negocio y obviamente todo esto el pilar y el foco está basado en la estrategia de datos donde tenemos que tener objetivos y principios para poder seguir en ese rumbo ahora le doy pase a Fede muy bien bueno buenas noches buenas tardes buenos días para todos según el momento que me escuchen mi nombre es Federico Ortiz quería primero que nada agradecer a Dama Perú a Diego que me hayan dado la oportunidad de hacer mi aporte respecto a este mundo ya no tan nuevo aunque sí muy incipiente que es el gobierno de datos como les comentaba tengo 40 años trabajo en gestión de datos desde el año 2006 me ha tocado participar en variados tipos de proyectos migraciones actualizaciones tecnológicas proyectos de calidad de datos proyectos de Big Data Advanced Analytics etcétera por diferentes industrias a lo largo de Latinoamérica principalmente muchas muchas telcos mucha banca porque son quienes más volúmenes y variedad de datos vienen manejando vienen trabajando como comentaba Diego hace unos momentos y eso me ha llevado a certificarme en diferentes pilares tecnológicos y es por eso que en la charla de hoy voy a estar contando un poco la importancia de la tecnología en un programa de gobierno de datos y para poder comenzar a hablar de la tecnología primero es necesario comprender qué abarca un programa de gobierno de datos una de las preguntas que suelo recibir es ¿hasta dónde llega el gobierno de datos? bueno el gobierno de datos debería llegar a toda la organización nada debería quedar por fuera por supuesto que vamos a tener sistemas aplicaciones fuentes de datos incluso definiciones que son muchos más importantes o críticas para el negocio para la organización que otras entonces tiene sentido pensar el programa de gobierno de datos como por partes poder comenzar con algo pequeño pero importante por ejemplo un mínimo proyecto viable teniendo en cuenta que vamos a deber escalarlo a toda la organización entonces acá tenemos un requerimiento que va a ser fundamental para un programa de gobierno de datos la escalabilidad poder empezar pequeños pero tener la posibilidad de crecer hacia toda la organización nada nos puede quedar afuera esto a la vez tiene beneficios nos va a permitir consecuentemente comenzar a trabajar con esfuerzos me refiero principalmente a tiempo y dinero mínimos en un principio poder tener quick wins mostrar resultados y luego sí ir creciendo a medida que el programa de gobierno avanza dentro de la organización y empieza a cambiar la cultura de la organización como comentaba Diego también hacia una cultura más de gobierno bien si yo trasladara esto a una analogía simple por ejemplo un supermercado un retail cualquiera fuera su tamaño sería más o menos lo siguiente tenemos diferentes tipos de datos que ingresan al supermercado desde diferentes lugares está bien y en diferentes formatos que se descargan en nuestra área de spacing allí es donde se revisan se ponen las etiquetas se asegura que superen todos los estándares y requerimientos de calidad si hay algo que no cumple se informará al proveedor al supplier correspondiente se lo reemplazará se lo devuelve o incluso se lo puede llegar a eliminar los datos similares o relacionados lo más probable es que se empaqueten juntos y se guarden en el mismo estante de forma ordenada justamente como los datos están bien organizados y etiquetados es muy fácil para el staff encontrar los datos que se quieren consumir o que se necesitan aun cuando los datos estén en el estante siempre se deberá monitorear constantemente la calidad para asegurarnos que los datos son accesibles y están dispuestos o disponibles para ser consumidos y si hay alguien del staff o algún consumidor o cliente que no puede encontrar lo que está buscando siempre podrá ir en búsqueda de ayuda para poder encontrar lo que está buscando suena bastante fácil ¿no? bueno no siempre es así las cosas pueden ir mal imaginemos lo contrario un supermercado que tiene una cadena de distribución más eficiente llegan algunos camiones con pocas cajas o con las cajas equivocadas algunas tal vez ni siquiera llegan en camión o llegan cajas vacías los productos pueden llegar a tener etiqueta equivocada o tal vez ni siquiera una etiqueta entonces cada caja tendría que ser revisada de modo manual para poder verificar qué hay adentro en este escenario el almacén sería un caos total los productos no tendrían prácticamente control de calidad estarían mezclados entre los estantes o incluso clientes podrían llevarse productos de forma inadvertida que no funcionan o que no son directamente los que necesitaba que no funcionan como deberían funcionar o que incluso podrían ponerlos en riesgo y luego vamos a ahondar un poco en detalle por qué podríamos cómo se traslada ese riesgo a el gobierno de datos bueno entonces cómo podemos traducir esto este análisis de requerimientos esta analogía a los requisitos según cada área y acá lo que vamos a hacer es analizar requerimientos críticos típicos que ocurren en las organizaciones requerimientos importantes para el gobierno de datos analizado desde la perspectiva desde la lupa de tres líneas o grupos bien diferentes pero a la vez muy relacionados y cada una de las cuales tiene su propia y genuina preocupación o requerimientos respecto a la elección de una tecnología para el gobierno de datos la idea es poder juntarlos aunarlos y comprenderlos mejor los vamos a agrupar en tres sectores primero las líneas de negocio dentro de una organización por ejemplo el área de marketing por ejemplo el área de análisis de riesgos crediticios áreas de retención de clientes etcétera la perspectiva de la línea de negocio vamos a revisar un poco también cuáles son los requerimientos propios de la oficina del gobierno está bien o CDO y por último requisitos importantes que suelen aparecer del lado de los departamentos de tecnología tecnologías de la información me refiero a la gestión de datos bien entonces voy a mencionar los más importantes respecto a las líneas de negocio y los requerimientos típicos críticos que escuchamos en las organizaciones de parte del negocio es poder buscar poder recomendar poder descubrir y finalmente acceder a todos los datos que se utilicen en la organización para esa unidad de negocios datos que pueden ser dentro o fuera de la organización cada vez hoy en día como comentaba Diego hay cada vez más datos no solamente dentro de la organización sino que también por fuera que vamos a requerir o que las unidades de negocio van a requerir para poder funcionar otro requerimiento importante es entender poder entender quién está usando esos datos y cómo los está utilizando poder conocer y confiar en la calidad de los datos y poder hacer o tener la posibilidad de ver el linaje de los mismos es decir saber de dónde vienen y tener confianza y tranquilidad respecto a eso piensen cuando ustedes adquieren algún producto en un supermercado también es común ver la marca poder entender de dónde viene para tener esa confianza del mismo modo con los datos vamos a trabajar de la misma forma y el negocio le preocupa mucho poder entender de dónde viene para generar esa confianza y por último voy a mencionar otro requisito típico que aparece por las líneas de negocio que tiene que ver con el acceso a los datos en un framework de trabajo confiable y autónomo cada vez más nos piden ser self-service y eso es muy importante desde el punto de vista de la oficina de gobierno del CDO una preocupación súper importante de la mano de poder cumplir con las regulaciones es poder definir políticas de calidad de datos de accesos a los datos de roles políticas de protección de retención incluso de borrado definir cuáles son esos datos críticos poder descubrirlos hacerlos fáciles de encontrar de entender y de poder consumir o utilizar y también comprender cómo es que están siendo utilizados y por último muy importante para la oficina de gobierno al menos lo que vamos a mencionar hoy es medir monitorear y reportar constantemente la utilización de los datos ¿para qué? para estar seguro de que estamos conformes a las políticas y sobre todo a los términos de utilización para poder llevar adelante por ejemplo actividades de remediación la oficina de gobierno de datos quiere estar en control respecto a los datos de la organización y después respecto al departamento de tecnología de la información de la gestión de datos es muy importante lo que mencionábamos al principio poder escalar en sistemas en unidades de negocio que se vayan sumando este cambio cultural para poder asegurar justamente que esas operaciones de negocio sean eficientes y precisas por ejemplo en la realización de analytics o advanced analytics otro punto muy importante desde la gestión de datos es la automatización sobre todo del catálogo de la calidad de datos de la protección de los mismos y del provisionamiento y ahora voy a mencionar un poquito más adelante un poco más en detalle y esto tiene que ver con que el área de Haití quiere asegurarse poder responder ágilmente a los requerimientos de el negocio por último desde Haití siempre nos plantean que esto debe ser una plataforma la tecnología elegida tiene que ser una plataforma de gestión única que soporte a todos los casos de uso no es deseable para el departamento de tecnología de la información tener varias plataformas para el gobierno de datos sino que estamos buscando tener una única plataforma justamente para llevar adelante nuestro programa de gobierno entonces pasando por esos tres grupos bien diferenciales ahora vamos a empezar a bajar un poquito más a tierra cómo son esos requerimientos funcionales para una tecnología de gobierno de datos principalmente facilidad de uso y adopción para las líneas de negocio acá nos estamos refiriendo principalmente a una tecnología web que sea amigable para el usuario y justamente de fácil uso y de adopción tratamos de simplificar la vida y agilizar el negocio otro punto importante que le vamos a pedir a la tecnología es poder automatizar lo máximo que podamos la asociación de los términos del glosario de negocio con nuestros activos de datos físicos por ejemplo si es que tenemos una definición de cliente o de producto en nuestro glosario poder a través de la tecnología que la asociación con tablas con reportes con indicadores que se llamen clientes por ejemplo que se llamen producto que la tecnología reconozca que están relacionados y que ejecute ese relacionamiento de modo automático aplicación automática también de las reglas de calidad de acuerdo a esa definición que vamos a tener que también va de la mano del glosario poder encontrar a qué factores indicadores tablas etcétera se deberían aplicar esas reglas automáticamente esas reglas de calidad hay varias tecnologías ya que nos están incluyendo procesamiento de lenguaje natural para reglas de calidad donde sea posible por ejemplo lo que estamos buscando acá a través de la tecnología es habilitar al usuario de negocio que escriba en lenguaje natural por ejemplo la edad de un cliente tiene que ser mayor a 0 o a 6 años o a 18 años dependerá de la definición y menor por ejemplo a 99 años esa definición en lenguaje natural la tecnología debería ser capaz de poder traducirla a una regla técnica de perfilado o de análisis de datos que se transforme en un IF la edad mayor a tanto y menor a 99 perfecto y si no levantar un flag o marcarlo como que no es correcta de acuerdo a la definición que es nuestra columna vertebral en un programa de gobierno de datos simulación de riesgos hoy por hoy casi todas las tecnologías nos habilitan a realizar simulaciones de riesgos sobre todo respecto a exposiciones de información o de datos sensibles e incluso asignar un peso de cómo sería porque ya hay regulaciones que establecen las sanciones en valor monetario por no velar por la seguridad de nuestros datos entonces asignar un peso de acuerdo a la política y hacer un cálculo de cuál es nuestra exposición por no haber protegido determinada información considerada sensible muy típico y casi todas las tecnologías lo realizan es el análisis de impacto y el linaje automático está bien el linaje es de dónde viene la información lo que mencionaba hace un ratito referido a de dónde viene este dato por dónde pasa qué controles se le están realizando y el análisis de impacto es justamente al revés hacia dónde es que estoy justamente impactando con esa información poderlo verlo gráficamente y fácilmente para poder entenderlo descubrimiento avanzado de datos e información sensible relacionado con poder hacer una simulación de riesgo las tecnologías hoy por hoy la mayoría de las importantes nos permiten hacer ese descubrimiento y poder marcar datos e información como sensible también empiezan a aplicar analíticas algoritmos de predicción respecto a comportamientos de usuario y poder entender qué es lo que está pasando con determinado dato desde el punto de vista de incluso los propios miembros de la organización esto tiene que ver porque la mayoría de las brechas de seguridad que se han dado tienen que ver con empleados o miembros de la organización que descargan o que utilizan los datos sin permiso o sin autorización entonces lo que vamos a buscar a través de la tecnología es entender qué están haciendo los usuarios con los datos de la organización también muy importante poder descubrir entidades y dominios de datos qué es un dominio de datos a través de la tecnología ¿verdad? qué es un dominio de datos por ejemplo la definición de una tarjeta de crédito o de un email y qué le vamos a pedir a la tecnología ya que lo puede descubrir hacer búsquedas y poder de modo fácil para el usuario de negocios para alguna de las líneas de negocios poder buscar rápidamente dónde hay por ejemplo emails a través de toda la organización dónde hay direcciones de mis por ejemplo clientes dónde hay tarjetas de crédito etcétera al tener identificado a través de la tecnología al haber realizado por ejemplo un análisis algún tipo de profiling poder encontrar esos dominios de datos y luego darle la posibilidad al usuario de que los busque de que los busque los relaciones también hoy por hoy las tecnologías empiezan a darnos analítica de nuestros activos de datos es decir hacen un análisis de quiénes y cómo son los datos que más están siendo utilizados sobre todo por nuestras líneas de negocio y en base a eso definir datos críticos sin los cuales la organización es donde más atención tiene que prestar respecto a la calidad respecto a la información sensible toda esa utilización de los datos queda siendo analizada en la tecnología para poder hacer este tipo de predicciones e incluso hoy por hoy y estos requerimientos van creciendo a medida que pasa el tiempo no es lo mismo lo que le pedíamos a la tecnología en el 2017 o en el 2018 que lo que le pedimos hoy en el 2021 hoy por hoy ya nos piden incluso o le pedimos a la tecnología hacer provisionamiento de datos ya que lo pude buscar ya que lo encontré ya que lo relacioné estoy conforme con la calidad con el linaje de dónde viene bueno quiero el dato quiero tener la posibilidad de ser self-service autónomo y hacer el provisionamiento del dato puntual con el que estoy trabajando y como les comentaba estos requerimientos van en aumento bien teniendo en cuenta esto que estuvimos charlando revisando estos requerimientos y a modo de cierre quiero resaltar la importancia del machine learning y la inteligencia artificial en una tecnología de gobierno de datos ¿por qué? porque el trabajo si no sería prácticamente titánico piensen lo que comentaba Diego cómo crecen los datos en volumen en variedad dentro y fuera de la organización pensar en esa tarea de modo manual sería prácticamente imposible entonces es muy importante tener en cuenta inteligencia artificial machine learning para poder comenzar a gobernar nuestros datos la documentación de por sí sola se vuelve obsoleta rápidamente entonces es importante tenerla en un repositorio que sea enriquecida constantemente y monitoreada por algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning ese conocimiento existe dentro de la organización entonces vamos a buscar relacionarlo comprenderlo y poder explotarlo de la mejor manera por último la idea de la tecnología es permitirnos estar siempre en control de lo que está sucediendo en base a mediciones en base a monitoreos y en base a ver cómo es que se están utilizando nuestros datos bien estoy ahí casi en tiempo Diego voy a pasar a la parte de preguntas dudas algún tema que les gustaría por ahí tener alguna inquietud y charlarlo entre todos así que lo que voy a hacer es abrir un poco la discusión muchas gracias Federico muy interesante el tema de la tecnología no sé si hay preguntas comentarios por parte de los miembros hay un poco de timidez hola ¿cómo están? buenas noches soy Elar Gonza tengo una consulta entrando un poco más bueno realizo una pregunta entrando un poco más ya a la práctica comentaste al inicio de tu exposición que tenías experiencia implementando el gobierno de datos en varias empresas quería consultarte acerca de cuál ha sido el reto de los miembros de los miembros que tenías en la práctica